Hola, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a utilizar la col morada o repollo morado como un indicador de pH casero. El repollo tiene un compuesto que se llama antocianina que es la que le da el color morado. Este colorante reacciona muy rápido con ácidos y bases. De esta forma obtenemos unos indicadores tanto ácidos como básicos. Para esto los invito a que me acompañen en el vídeo. Hoy vamos a hacer cómo obtener el indicador del pH natural con col morada o también con repollo morado. Aquí tenemos el repollo morado, lo primero que vamos a hacer es cortarlo en pedacitos. Aquí voy a colocar a calentar agua en un recipiente y ahí vamos incorporando la col morada. Entonces, partamos esto en trozos. Bueno, yo creo que con esto es suficiente. Lo vamos a colocar al vir durante 5 minutos aquí en el agua. Bueno, yo creo que con esto es suficiente. Lo vamos a colocar al vir durante 5 minutos aquí en el agua. Hasta que suelte una sustancia morada. Bueno, vamos a esperar los 5 minutos. Mientras tanto yo les voy explicando por qué el repollo sirve para tomar el pH. Este es un indicador casero. El repollo tiene un compuesto llamado antroxianina que se puede utilizar para indicar el pH. Si es menor de 7 se trata de una solución ácida. Si es mayor que 7 es una solución básica o alcalina. Y 7, de 7 a 8 es neutro. Aquí ya hirvió el repollo, lo voy a filtrar. Aquí tengo algunas soluciones que vamos a ir ensayando una por una y vamos a mirar qué pH tiene. Esta es una solución de limón. Entonces vamos a tomarle el pH. Le colocamos esta solución. Ahí podemos observar que vio un tono como rosado, rojo, o sea que es ácido. De todas maneras, al final del video yo les voy a dejar la tabla de los indicadores del pH con el alcohol morado. Además, les voy a dar también el pH de las cremas para el rostro como deben ser de acuerdo a la piel. Si es grasa o es normal o es seca. Vamos a seguir con esta solución que es vinagre. También es ácida. O sea, menor de 7. Este tiene mezclado un poco de agua, por eso no da tanta acidez. Este así es el limón puro, ya queda más oscuro. Esta es una solución de agua con jabón. Esa nos va a dar un pH dentro. Esta solución es soda cáustica. Esta llave viene siendo una solución básica o alcalina. Y por último, vamos a hacer esta que es lejía. Es todavía más alcalina. Entonces, como ven, ahí quedó el neutro, las soluciones ácidas y aquí las básicas o alcalina. Les voy a hablar un poco del pH de la crema para el rostro. Debe ser entre 5.5 y 7. En piel grasa, el pH es más ácido y está entre 4.9 y 5.5. La piel normal está entre 5.2 y 5.8. Y la piel seca está entre 5.7 y 5.9. Espero que les haya gustado el video. Que me les den manita arriba. Y hasta pronto. Bye, bye. Chao, chao. 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 Chao.